En California, el deber de mantener a un hijo soltero se extiende hasta el momento en que cumplen los 18 años y se graduó de la escuela preparatoria o, si el niño no se graduó de la escuela preparatoria, el apoyo puede durar hasta el mes de graduación o hasta que el niño cumpla 19 años, lo que venga primero. Se pueden aplicar otras reglas para niños discapacitados. Si tiene un caso de Childsport, su salario continuará siendo retenido hasta que su empleador reciba una Terminación de Retención de Ingresos que haya sido firmada por un juez y presentada ante la Corte. Si su caso no es administrado por los servicios de Childsport de California, debe ir a corte para obtener la orden de terminación. Comuníquese con su abogado o con un asistente de derecho familiar de la corte local para obtener información adicional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!